Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional de Cire Barbosa aseguró que es vital continuar respaldando la presidencia interina de Juan Guaidó hasta lograr elecciones presidenciales libres. Tenemos que proteger los recursos de los venezolanos en todo el mundo y no permitir que la dictadura de Nicolás Maduro se los siga robando. Tenemos que seguir luchando junto a la comunidad internacional para poder lograr elecciones parlamentarias y presidenciales libres, transparentes y justas. Tenemos que seguir denunciando ante la Corte Penal Internacional todas las violaciones constantes, los derechos humanos y los abusos. Debemos conseguir justicia. Por todas estas razones y muchas otras más, tenemos que seguir con Juan Guaidó. Es noticia.